muy buenas a todos esto es strongfreakfit vuestro canal de anime y fitness y hoy empezamos la sección fitness y que os traigo hoy hoy os traigo un entrenamiento de pecho pon el pectoral como un super saiyan así de brito conseguiremos un pecho rocoso así que vamos a tío lo primero así no voy a hacer el vídeo por lo que es hacer el cambio de ropa vale ya con el negro puesto me presento oficialmente bueno soy Alexis entrenador personal y como ya sabéis también fricazo por eso también tenemos esa parte de anime y manga vale comentaros hoy lo que hoy lo que voy a explicar es lo que es mi entrenamiento de pecho es decir desarrollar uno que es un pectoral fuerte y sólido y también ya digo rocoso que notéis siempre que estéis duros vale os explico lo que es mi forma de entrenar de entrenar en un principio como todo entrenamiento tenemos tres partes tendremos un calentamiento una parte principal y una vuelta a la calma en el calentamiento lo primero que haremos será movilidad vale es decir vamos a movilizar sobre todo lo que es en este caso la parte que vamos a trabajar vamos a trabajar el tren superior enfocado sobre todo en empuje en este caso el pectoral haremos mucha movilidad lo que es de hombros es decir calentaremos bien el hombro tanto lo que es movilidades vale ya sean rotaciones como también sobre todo meteremos mucho trabajo lo que es el manguito rotador es decir haremos rotaciones externas internas vale lo que es un poquito de facebook también compensatorio también podemos trabajar lo que es un poquito lo que es de la activación escapular con elásticos ok lo que es preparar toda esta zona para la posterior de trabajo específico vale es el entrenamiento como tal de ahí entraremos entramos un poquito en calor en todo esto lo comento porque esto todo esto no sólo grabar vale ahora luego en terminar la explicación veréis el entrenamiento en sí lo que es 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 enfocar el entrenamiento solo solo tener empezó y empiezo lo que es con el press banca el press banca meto un calentamiento primero con barra 40 kilos hablo lo que es en mi caso vale paso de 40 kilos 60 kilos 80 kilos 100 kilos hasta 100 kilos vale es decir metemos lo que es calentamiento altas retricciones con muy poquito peso y vamos aproximando subiendo carga y bajando esas retricciones ok hasta que llegamos en ese caso por ejemplo a los 100 kilos que suelo hacer entre 3 y 5 repeticiones bien sentidas tranquilitos vale y de ahí paso a una aproximación más pesada en este caso que suelo trabajar con 120 y lo que hago son entre una y tres repeticiones me suelo dejar entre cámara unas cuantas para luego lo que viene posteriormente que hago un pub es decir una reactivación previa lo que es a lo que luego será nuestra tirada efectiva en este caso lo que vais a ver luego en el vídeo veréis que es una repetición con 130 vale el pub hacemos una reactivación para que luego lo que es nuestra carga efectiva no lo es pese tanto vale por lo que hacemos una reciente este pub tiene que ser un cercano lo que es a nuestra rm entre un 90 95 por ciento más o menos vale es nuestra tirada pesada del día ok de ahí paso semanalmente o un 3 x 3 o un 5 por 5 vale yo suelo hacer frecuencia 2 al pecho es decir hago dos veces a la semana el trabajo de pectoral trabajo de empuje por lo que normalmente meto el lunes un 5 por 5 y el jueves hago el 3 x 3 vale en este caso el 5 x 5 trabajo entre 110 y 115 kilos más o menos según lo fuerte que esté o puede ser que sí que meta algo más y digo según como estemos y el 3 x 3 ya pasó de entre los 117 y medio a 120 y poco 120 y medio algo así vale en el vídeo creo que tenéis el vídeo que veréis si creo que está si no recuerdo 120 kilos en 3 x 3 de ahí paso lo que es a hacer un AMRAP vale en plan máximas repeticiones posibles con un peso determinado en este caso yo se lo hace el AMRAP con 100 kilos para intentar superar mis marcas vale en este caso el vídeo creo que si no recuerdo tenéis reflejado con máxima que hice es form de 13 repeticiones con estos 100 kilos hago este AMRAP que es eso sacar máxima número de repeticiones con un peso determinado y de ahí ya sigo lo que es con series de hipertrofia en este caso suelo hacer un 3 x 10 que suelo mantener eso según el día o mantengo esos 100 kilos o 95 o 97 y medio según vale y ahí acabaríamos con la banca con ese 3 x 10 basaríamos en lo que es el segundo ejercicio en el segundo ejercicio paso de un empuje después de descargo de descargo un poquito lo que es el pecho lo que es tema de fuerza y el tríceps sobre todo y paso a hacer un ejercicio de contractora es decir una contracción en este caso trabajo con poleas varío o una tirada frontal o una tirada baja o una tirada o una tirada alta según lo que vaya a trabajar en lo que es esa semana si el siguiente el siguiente ejercicio empuje paso un preso inclinado haré una tirada alta o una tirada media si voy a seguir con empujes con empujes rectos directamente tiraré o abajo o en medio vale lo que es esa tirada esa contractora plana ok suelo trabajar con poleas vale que me gusta buscar un segundo de contracción apretando bien sintiendo lo que es el pecho porque aquí tenéis que pensar que lo que es el trabajo de contractoras no es importante el peso porque el peso realmente el peso realmente lo vamos a meter lo que es en los empujes aquí lo que es es sentir esa contracción y ese quemazón vale las cargas a los empujes en la contractora es sentir bien lo que hacemos porque es muy fácil buscar la espalda o buscar el bíceps llevar lo que es la tensión a donde no nos interesa vale en cambio si lo sentimos bien lo tenemos con el pecho nos arderá nos contraerá exageradamente y no sabéis como se pone rocoso ok de esa contractora pasamos de nuevo a un empuje yo suelo variar semanalmente o empuje en plano de nuevo en este caso suelo hacer lo que es un press un press banca en mancuernas con mancuernas más bien ok o un paso lo que es a un press inclinado el press inclinado suelo variar o con mancuernas o multipower en este caso en el vídeo tendréis un con multipower en multipower sobre todo por ejemplo me gusta porque puedes aislarlo mucho y sentir muy bien muy bien el pectoral sobre todo el encaje en cambio lo que es con la barra tienes que controlar mucho lo que es tanto el hombro como el movimiento vale en cambio con la multibower es más fácil sentirlo muy bien y tenerlo lo que es muy muy focalizado y controlado ok lo que decía en el press banco plano como en cuernas suele trabajar con altas cargas y suelo variar entre entre sólo trabaja entre 6 y 10 repeticiones si aún si me toca entre 6 y 8 o 8 y 10 pues me meto más cargas más más kilos o menos si yo sólo para trabajar entre los 40 y los 46 kilos es lo máximo que ya a coger y según si por ejemplo en el gimnasio que esté no tengo suficiente carga pues por ejemplo también una manera también interesante trabajar es de manera excéntrica es decir si no tengo mucha carga pues hago lo que es la bajada más excéntrica y luego tiro fuerte vale y notarás lo que es el el pecho también maravilloso de ahí hoy o trabajo de manera excéntrica porque están tranquilos o trabajo de manera potente es decir saco máxima velocidad y potencia posible ok y es decir cuando toca cuando me toca lo que es la el press es decir ahora un empuje vertical para así prácticamente haber trabajado en casi todos los ángulos por ejemplo en este caso un poco sobre todo trabajo un poquito mantengo un poquito la excéntrica controlada tiro fuerte y sobre todo encajo bien el pectoral es decir hago bien el encaje para que note como se contrae bien el pecho ¿de acuerdo? y para terminar este entrenamiento de pectoral suelo acabar con un press militar es decir ahora un empuje vertical para así prácticamente haber trabajado en casi todos los ángulos posibles en este caso únicamente me faltaría lo que es un empuje bajo ¿vale? que yo personalmente hago más de trabajo en fondos pero lo dejo lo que es para el día de brazos ¿vale? y el empuje bien lo que es el press militar trabajamos en el press militar con barra con lo que es agarre estrecho prácticamente anchura de hombros y sobre todo focalizando bien el encaje arriba ¿vale? para estabilizar bien los hombros suelo hacer un par de series de fuerza a 4 repeticiones y luego 3 series a entre 10 y 12 repeticiones ¿ok? y con este press militar pues terminaría lo que es el día del entrenamiento de pectoral o empuje ¿vale? dicho esto sobre todo si te gustó el vídeo déjate un like y suscríbete en lo que es al canal para más contenido como este ¿vale? y vamos al día ahhh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!